Nadie puede entrar a separar a los titanes Peleando por honor y no por culebrones En conversaciones digitales Abro un canal a la mitad de tus compares Pa' que se enteren de lo que se derrap No fueron tutoriales Investiga en mi cabeza, ve cuánto me cabe Y pégate un viaje por mis arrecifes de corales Aperíguame mi niña, sácame a los bares Púleme modales, yo evalúo lo que crees que sabes ¿Y qué crees que sabes? ¿Quién coño eres? Me la sudan tu familia y tus títulos Me la sudan tus medallas regaladas y tus vehículos Tengo 21 ya y el respeto que apilé camina conmigo Vacila conmigo también Tengo mucha sed de mostrarme Tengo hambre de salir ahí y sobrarme Pensaba ser grande Sueñan con quitarme el poder, madre Pero ya estoy sentado en mi trono, demasiado tarde Perros callejeros, de barrios humildes De pescaores, carna en el azuero Sueños de riqueza y santaria en las cabezas De esos niños buenos Pedallones de oro y sillones de cuero No se puede evitar que erupciones los volcanes Los quiero y los cojo, los atraigo hacia mí con imanes Agacho la cabeza cuando paso a mis rivales Respetame como a tu padre Traigo el terror de los radicales Niños ambiciosos con los ojos brillantes Guiándose por códigos de honor inviolables Familia, dinero, respeto y poder van antes Nadie va a buscar en la basura los diamantes Y yo he enseñado en hacer a mis chicos grandes Él es pasión como galaxias Rapeo y transmito la rabia Al mafia, a la cárcel no le cambia Disparos a tus pies, baila Que yo te quito el pan como la solitaria Ahí fuera le suena mi alias Lanzándole palabras perfectas Directo al grano, líneas rectas Oro en las manos, coge el gramo y vuelca Paga temprano o llora por tu madre muerta Que eres el que muerde el gusano O el que vence Delirio de grandeza Perros callejeros De barrios humildes De pescaores Ganan el anzuelo Sueños de riqueza Y chantale a la cabeza de esos niños buenos Pedallones de oro y sillones de cuero De barrios humildes Revolucionamos Efecto al grano De barrios humildes Gracias.